Música Los niños no fantasean con ese tipo de cosas, pasó un caso de abuso sexual hacia mi hija y yo quiero que escuchen a sus hijos, yo sé que a lo mejor no soy la única mamá que pasó por esto yo iba a cometer el mismo error que a lo mejor muchos papás cometieron de venir a hablar a la escuela y no presentar una denuncia Los niños no saben esas cosas, mucho menos que te lo muestren Música Esas son denuncias que se ponen de manera directa por la familia A nosotros ya nos fue solicitado un informe de parte de la misma autoridad investigadora ya lo retimos de las acciones que la secretaría ha emprendido al respecto Música Posterior a que la mamá interpuso la queja aquí en la secretaría también ella nos solicitó un cambio de plantel de la niña para que estuviera en un ambiente que ella no se sienta, pues que ella se sienta bien Música 12 de septiembre tuvimos conocimiento porque la madre de familia de la menor interpuso una queja con la supervisora Ahí de manera inmediata se activaron los protocolos y los lineamientos establecidos para los casos de maltrato, violencia y abuso sexual en los planteles escolares de educación básica De inmediato, una vez que se concluye con la queja, se emiten unas medidas cautelares Estas consisten en separar al docente frente a grupo en lo que se realizan las investigaciones Música Desde el primer momento la secretaría también les ha brindado Como ustedes saben, tenemos el centro Convive, que hay psicólogos y personal especialista en el caso De igual manera, también cuando interponen alguna denuncia ante las autoridades investigadoras también tienen el ofrecimiento, el acompañamiento psicológico Música